Buenas tardes mi gente de youtube, hoy vamos con otro vídeo más para que vean la necesidad que hay aquí en guatemala y vamos para la señora tía verla qué tal ya días que no venía ay no está serio qué calor va y como está y ahí miren siempre trabajando luchando por la vida a mi esposa sí pues gracias a dios ahí mejor ya creciendo si está bonito ahí va creciendo cada día más dijo y como como ha estado pues siempre mal a 12 y como hoy no no está y yo checo le cuesta va el jalaba la leña y que me ha estado ayudando ahorita en estos días que no está él yo ajá o sea vienen las nietas y la tey viene a dejarme comer ay ya la lola viene a la mañana a meter en el agua dentro si es cierto está tapada las calles va por el coronavirus ay no sé yo como ya no pego más de nada si hombre quiere que es difícil va y este pero molera ya le muelen ay ya me dan de si porque usted ya no está para que para que ande haciendo cosas así porque oficio va del hogar de la bonita si si se llama Omar Josué le pusimos le pusimos nombre árabe con nombre bíblico va pero ya de las manos no se ha enfermado tía Verna no ya no gracias a Dios estoy tanto viviendo medicina parece ah está tomando medicina y como es la medicina que son pastillas me imagino que deben ser cálaba y de esta forma quiero ver clotrimazol si ya he visto esta esta clase de pomaz o sea que este es para el cuerpo o para la piel va en el pueblo son baratas si se encuentran entonces baratas se encuentran económicas a 5 ah ya la 6 no es la que me gala la medicina es cierto y pues se nos fue el viejito va se nos fue yo no pude estar aquí como no estaba no estaba por estos rumbos allá estaba allá estaba y de repente me avisaron más a mí y como estaba lloviendo ya no pude venir pero fue una bendición como vino gente aquí ajá que maravilla viene pero si le ayudaron si le ayudaron así en lo que es como siempre para un velorio se gasta pero si comió la gente ¿comió la ayuda el alcalde o quién es? a mi pute no la gente o la gente de la misma aldea se puede decir no de aquí no el agua caliente ah si pero de aquí alrededor no de aquí no de aquí de San Antonio casi no no solo güey puso mil quinientos de pollo mil quinientos de pollo para que comiera la gente durante el velorio Toño mandó quinientos y Martín mandó dos mil dólares se gasta siempre va para un velorio en la casa ¿como cuánto cree que se gasta? se van como unos veinte mil ¿de veinte a aquí a dieciséis se va? de veinte a dieciséis mil ni lo pues pero la carga valió cuatro mil quinientos y cincuenta ya 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 no le ha no le ha goteado la casita esta cuando llueve ay acá ya la gote se me ha dentro ¿a dónde? ¿en el cuarto? de donde tengo la cama ah ya hay palomas voy a ver aquí adentro quiero ver aquí es donde vive esta anciana en esta casa dice que hay hasta palomas ellas son los clavicitas en ella las palomas los animalitos está serio tío ya días que no ya días que no veníamos por aquí ya si usted aquí la vida de Guatemala no es como la de Estados Unidos va aquí siempre hay ventajas y desventajas allá allá no nos falta la comida pero hay que hay que trabajar duro para poder tener sus cosas uno es una rutina diaria en cambio aquí no se trabaja todos los días si quiere uno trabaja si quiere no hay más libertad va uno a los ríos se encuentran con palos de mango palos de jugote Gracias por ver el video.